¡Ay! 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 Esos niños que te meten la trola a la que menos te descuidas, les solemos pillar, pero ¿por qué mienten los hijos? ¿Por qué inventan? Es un tema maravilloso con el que hoy abrimos este manual de familias con Mónica González Trigo desde la Asociación de Psicopedagogía. Hola Mónica, muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Oye, ¿y por qué mienten y se inventan cosas? ¿Por supervivencia? ¿Por qué? Pues mira, José Antonio, pues por lo mismo que lo hacen los adultos. Realmente hay momentos en que te sientes atrapado, además los niños hacen cosas en el cual luego dicen ¡Ay! Viene el castigo detrás, los adultos pensamos en una sanción. Pues fíjate que en realidad, yo suelo decir, los niños no muenten. Lo que hacen los niños es buscar una estrategia, evidentemente buscan la que ya van conociendo para evitar sentirse rechazados. Ante todo, no olvidemos que los niños, cuando se sienten rechazados, traducen en su cabecita a él, mis padres no me quieren. Y luego, José Antonio, tengamos en cuenta también que existe esta creencia de que a veces se miente para hacer, no sé, como la vida más fácil a todos, ¿no? Para no meternos en más líos. Claro, es mucho más fácil de decirle, ¿no? ¿Quién ha roto esto? El perro, ¿eh? Que lo he roto yo, ¿no? Y así, bueno, tú te libras de la bronca. Pero es decir, esta es una tendencia de los niños y de muchos adultos, ¿no? Pero, ¿qué nos tienen que indicar esas mentiras a los padres? Pues, mira, cuando uno miente, en realidad lo que trata de buscar es quedar de mejor manera, ¿no? Dar tu mejor versión, tu mejor imagen. Entonces, se miente para parecer más, para parecer más bueno, más efectivo, más productivo. Claro, si tengo la necesidad de buscar una estrategia para parecer mejor, es porque no me siento lo suficiente. Entonces, es lo que entra en juego, realmente es el autoconcepto de la persona o del niño o del adolescente. Y los profesionales vamos directamente a trabajar el tema de la autoestima. Consideramos que tiene una estima baja. Ya, claro. Y entonces, pues, claro, el niño fantasioso, ¿no? Que a lo mejor vende de, ¡ay, qué bien me ha ido hoy en el cole! Ha hecho un examen muy bueno, ¿no? Y no es tan... Claro, buscas esa aceptación, ¿no? Que le dura un rato, ¿no? Dice, bueno, hasta que me pillen la mentira, este rato lo paso bien, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer entonces las familias para que los hijos que nos salen así un poquillo troleros corrijan esa tendencia? José Antonio, mira, que en estos oyentes tengamos siempre en cuenta que en una crianza respetuosa, sea el motivo que sea, hoy hablamos de las mentiras, pero las energías del adulto, el enfoque del adulto debe estar siempre en buscar soluciones. Que si los niños son ya más mayores, lo bueno sería buscar soluciones conjuntas al problema, ¿no? Entonces, hay que descubrir cuál es la necesidad, ¿no? De esta trola que decías tú, para encontrar las soluciones y que la estrategia no termine siendo otra vez el tema de la mentira. Una de las ideas es, pues, que no caigamos en las preguntas trampa. Es lo que decías tú, buscar, ¿no? ¿Quién ha tirado eso? El perro. Pues, ¿por qué? Porque siempre se busca un culpable, pero el culpable se enfoca en el problema. Olvidémonos del perro y tratemos de buscar soluciones. Mira, generalmente cuando estamos en casa con los niños, uno de los problemas es, ¿por qué no has hecho aún los deberes? O lo típico de, ¿y por qué no estás sin recoger tu ropa? O yo qué sé, en quehaceres domésticos. ¿Y quién no ha sacado el lavavajillas todavía? Eso va al problema. Lo borramos, lo desechamos y utilizamos otro vocabulario que es más respetuoso y nos va a llevar al sitio de buscar la solución. Veo que no has hecho los deberes, ¿no? Veo que no has hecho los deberes. Entonces, ¿qué necesitas para poder ponerte a realizar esa tarea? O, por ejemplo, como veo que no has recogido la ropa, ¿quieres que pensemos en cómo ordenarla? ¿O sería con los quehaceres domésticos? ¿Has acabado con tus tareas que te tocaban hacer hoy en casa? Mira, José Antonio, yo creo que hay que empezar por ser honestos nosotros mismos. ¿Qué te parece? Sí, que no vean que la mentira es un recurso que utilizamos nosotros también con otros y con ellos mismos, ¿no? Y les... No, que no podemos ir a esto porque me duele la cabeza, ¿no? A lo mejor nos estamos librando de un partido de fútbol y el niño creo que para otras cosas no nos duele la cabeza. Muchísimas gracias, querida Mónica González Trigo. Hasta la próxima ocasión. Un abrazo. Hasta la próxima. Nos marchamos mañana más doce y media. Sean felices. Nada suena en mi voz. Ya sé que tú... Son las dos de la tarde. Gracias.